Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Hay que vivir Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír La, 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 la Voy a reír Voy a gozar La, 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 la Mi gente Mi gente ¡Oh! La, 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 la Voy a reír La, 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 la Voy a reír ¡Oja! Va pa' qué llorar Va a qué sufrir Empieza a soñar a reír Voy a vivir, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a vivir, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Ese, mi gente, la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno de haya calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de flor Para que nunca se vaya Ay cuando la vi me enamore Y me la lleve, me la lleve Y me la lleve, me la lleve Y me la lleve, me la lleve, me la lleve Eh oh, 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 eh oh Hagan a mentirle ahora tus labios, a quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote Ahora quien, y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas, a quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote Ahora quien, ahora quien, si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien, si no soy yo, miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna En mi alma hasta el beso que pudo ser Oh, ahora quien A quien le dejaras tu aroma en la cama, a quien le quedara el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma y luego en el silencio Deseara tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien A quien será el que te besará Y mil caricias te brindará Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Mi intento fue solamente amarte Quien tendrá el placer de adorarte Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Sufro, te añoro Ay niña linda por ti Yo lloro y yo lloro, mamá Ay lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio 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 Chichín Ahora quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa Pero hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mi te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando haga tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Que no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla a todas las cannes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita, está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 tú Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira Yo me la sé, eh Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto es que nacer Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Le te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a dir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda, dile a la gente que yo te jodí Dije vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no pierde ni perdí ¡Ataca, Yankee! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Yangui! ¡Dinema! ¡De aquí pa'l mundo! ¡Come on! ¡Ataca, Sergio! ¡Yangui! ¡Yangui! ¡Saltos del medio están pasando los kings! ¡Yangui! ¡Ven a El Anillo! ¡Yangui! ¡Yangui! ¡Barrio Brero City! ¡Bas a las nenas pretty! ¡Yangui! ¡Nos dice lo que mente porque tenemos swing! Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer para que se es bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no se que hacer para que se es bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre, corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Y conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan respetido Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Día Y la verdad me da igual Me da igual Que mis lágrimas jamás te voy a dar El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Dame, explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos esté caliente y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El King Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él Se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo Disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo haces ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así que no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento Te estás preguntando Cómo lo haces Señores, es la Champions League W, Yandel The King, Romeo No quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Diez Lo que te canto a todo el mundo Nueve Venido a casa en casi un mes Ocho Chocas con la verdad No finges Si he tenido fallas Tú también Se hizo tarde para ser felices Sin comentarios Yo no sé Cuatro mil razones Hoy no sobran Para terminar con este estrés Dosis de amor Hacían falta Pero ninguno Se dio Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez Nunca me dices que me amas Nueve Siempre cambió la verdad Ocho Cuando salgo de la casa Siete Casi siempre llego a las Seis No me agradan tus detalles Cinco La estructura no está igual Cuatro Se nos apagó la llama Tres Casi voy a terminar Dos Si no hay amor No hay nada Es oportuno El adiós Ahora solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores Resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajará Voy a enumerar todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Aquí empezó el contero regresivo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas conmigo y nos vamos los dos No hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Sin remedio se murió Aquí empezó el contero regresivo Ni te quedas aquí ni me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los vamos los dos Esto no tiene salvación No hay solución para el adiós Cada cual por su camino Ya que esto no nos convino A buscar otro destino Porque esto fue un desatino de los dos Aquí empezó el contero regresivo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los vamos los dos Tú te vas, yo me voy los vamos los dos Ya lo intentamos todo Y nada nos funcionó ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los vamos los dos Y cuando llegue a cero Ni me quieres ni te quiero El amor se terminó Cuando llegue a cero se acabó Tú te vas, yo me voy los vamos los dos Tú te vas, yo me voy los dos Cero Tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber Ese o no es la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte Desde el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Como agua de la fuente Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta La azucarita De rosas que es el pita Y si se ve Es una vía láctea Que gira en una vida Tu amor lo guardo Dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro Para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tío Como un beso que calla Y se enciende Y se enciende Si es que acaso le quieres Quieres ser un paradito Y encender tu Frío, frío Parece que Hasta que quieras tú Santo Domingo Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como el mar de la fuente Frío, tío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Y dime, tío Tío, tío Tío, tío Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Romeo Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos De gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche cante Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujó un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos En cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda En llegar el invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano siguiente Me llevo Y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara Entre la gente Y no hallé Quien de ti Me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar El destino Una broma macabra No había nadie Detrás De la barra Del otro verano Y en lugar De tu bar Me encontré Una sopursal Del banco Hispanoamericano Tu memoria Vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no Lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé Esta canción En el cuarto Donde aquella vez Se quitaba La ropa Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y la una Y las dos Y las tres Y desnudos Al anochecer Nos encontró La luna Cual prisionera Perpetual Que encontré atada Al fracaso Y creyendo En tus promesas De amor Yo te refugié En mis brazos Recuerdo Que al encontrarte Llorabas Desesperada El dolor Y la amargura Mujer De tu vida Fracasada Y hoy Que tienes Otra vida Ya te sientes Liberada Terminó La pasadilla Mujer De tu vida Fracasada No cumples Con tus promesas De amor De aquello No queda nada Y olvidaste Al carcelero Mujer Que preparó Tu escapada Más no te guardo Rencor Pues fui muy feliz Contigo Solo Solo Me queda el dolor Que no lo fuiste Conmigo Y si acaso He sido en ti Un trampolín De piscinas Espero Haberte Servido Mujer Y que sea Feliz Tu vida Espero Haberte Servido Mujer Y que sea Feliz Tu vida Música Yo que tanto Te quería Yo que todo Te lo daba Trampolín De tu amor Mujer Incarata Cuando se llegara Tu fin Me usaste Como trampolín Mulata Trampolín De tu amor Mujer Incarata Lleva la pata Lleva la pata Lleva la pata Que eres Molín De tu amor Mujer Incarata Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Yo te cierro La puerta La cierro En tu propia cara ¡Oyala! Música Trampolín Trampolín De tu amor Mujer Incarata Y hoy Ya tienes Otra vida Ya te sientes Deliberada Trampolín De tu amor Mujer Incarata Me aguanto Cuando estabas De rodillas Te sentías Fracasada Trampolín De tu amor Mujer Incarata Ya Ya no te guardo Record Ya tu cuenta Está saldada No te guardo No te guardo No te guardo No te guardo Tengo La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, alejar mi huella Yo simplemente vivo Yo vivo para, de alguna manera, alejar mi huella Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sinfrir Pa' qué si hacías la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a reír Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Mi, 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 mi La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Oh! La, 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 la Voy a reír Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a reír Dime, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás ¡Ese! Mi gente La vida es una ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé A mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Deja calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz Del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito De amor La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Estés cerca de mi Para que nunca Para que nunca Se vaya Para que nunca Se vaya Para que nunca Me fui brindando Cariño Un poquito De amor Para que nunca Se vaya Y en el invierno Llenó mi jardín De aquella flor Ay cuando la vi Me enamoré Y me la lleve Me la lleve ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Echo! 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 ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna En mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¡Ay dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y faltas? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda Por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio ¡Chichín! Ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda Regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra Y hasta en la mano un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? Haya una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Porque encontró un cuidador Que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno Y en el infierno Dejá calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito De amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el infierno Llenó mi jardín de todo Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Jabaría! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! ¡Eh, oh, eh, 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 oh, Gracias por ver el video.